El contraflujo que se aplica en el túnel Guayasamín de lunes a viernes tiene nuevo horario. En la mañana será de 7 a 8 horas en sentido Valle de Tumbaco, Quito. Mientras tanto en la tarde empezará a las 16 horas y se extenderá hasta las 19 horas con 30 minutos en sentido Quito, Valle de Tumbaco. Este nuevo horario es fijo y se aplicará desde este lunes 13 de junio. Recordemos que en las semanas anteriores había una diferenciación los días viernes. Ahora, para evitar confusiones, el contraflujo regirá siempre a la misma hora. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, esta decisión se tomó tras un análisis técnico. Varios conductores que circulan diariamente por el túnel Guayasamín consideran que el contraflujo ha permitido mejorar la movilidad en ese sector. Es una medida aceptada porque permite que la circulación sea más rápida. Sí sirve realmente, nos ayuda un poco, pero todavía hay que hacer muchas cosas más para que esto quede mejor para la viabilidad. Sin embargo, hay otros conductores que consideran que esa medida no es suficiente y que se deben tomar otras acciones para solucionar los problemas de congestión vehicular en Quito. No tan efectivo porque el tránsito es mayoritario, son mayores cosas que tienen que resolver las autoridades. Poco nomás, no tanto como se esperaba, porque en la tarde, digamos, en la tarde de venir de Cumbaya para acá toca ver vías alternas por donde está mucho tráfico por todos lados. El túnel Guayasamín es una importante vía de ingreso y salida de la zona urbana de Quito. Es utilizado principalmente por quienes habitan en parroquias del nororiente como Cumbaya, Tumbaco, Pifo o Tababela. Alberto Luna, 24 horas.